Buenas tardes, les voy a hablar un poquito de lo que es la ruta de la inocuidad. Lo que sí les voy a pedir para que sea un poco más dinámico es de que si tienen alguna duda o algún concepto no me entienden, me interrumpen y lo conversamos. ¿Qué entendemos por inocuidad alimentaria? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que es inocuidad alimentaria? ¿Alguna idea? ¿Nada? Muy bien, muy bien. La inocuidad alimentaria es la garantía que este alimento al ser consumido no nos cause el mayor daño, no nos cause ningún tipo de daño. ¿Qué es lo que tiene que tener un alimento para ser categorizado como un buen alimento, un alimento que no me va a causar daño? ¿No? Una seguridad que tiene que ser inocuo, no me tiene que hacer daño al momento de consumirlo. Tiene que ser un producto de calidad, satisfacer al cliente. Eso es muy importante, sobre todo para las personas que tienen el negocio de vender alimentos, servicios, todo lo que tiene que garantizar es la calidad, la satisfacción al cliente y tiene que cumplir con la característica de ser legal, ¿no? Cumplimiento de normas, requisitos mínimos, reglamentos que establece tanto el país de destino como el país de donde se va a exportar, ¿no? ¿Qué son los prerequisitos en la industria alimentaria? Son especificaciones mínimas que debe cumplir el productor para garantizar de que produzca alimentos de calidad y que sean inocuos. Es el soporte técnico para el sistema HACCP. Ustedes saben que ahorita el sistema HACCP es ya obligatorio, ya no es un plus más que el productor debe de tener, ahora es obligatorio. Y estos prerequisitos van a controlar que aparezcan riesgos durante el proceso del alimento, ¿no? Pueden controlar lo que es control de plagas, control de residuos, limpieza y desinfección, etcétera. ¿Por qué son importantes los prerequisitos? Porque garantizan la condición higiénico-sanitaria para la producción de alimentos. La buena manipulación de los productos, la higiene y sanitización, tanto del personal como del establecimiento donde se está produciendo estos alimentos. Con la finalidad de producir alimentos inocuos para el consumo humano. ¿Cuáles son estos prerequisitos? Son tres básicamente, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operacionales de estándares y los de control de higiene y saneamiento. Estos están basados en los principios generales del códex. Entonces, ¿cómo se controlan los prerequisitos? ¿Qué es lo que controlamos para empezar? Controlamos peligros. ¿Cuántos tipos de peligros hay? Hay tres tipos de peligros. Los peligros físicos, químicos y biológicos. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de peligro físico que pueden encontrar en un alimento? Por ejemplo, el resto de vidrios, de madera, un cabello, ¿no? Un peligro químico, pesticidas, lo que sucedió la semana pasada en Ayacucho, ¿no? Que hubo 10 muertos. Y un peligro biológico. ¿Cuántos tipos de peligros? Moos, las frutas que a veces encontramos con algunas manchitas verdes, eso ya son hongos. Eso ya es un peligro biológico. Entonces, nuestros prerequisitos que vienen a ser las buenas prácticas de manufactura, el control de higiene y los procesos operacionales van a controlar estos peligros. Con la finalidad de que estos peligros no se manifiesten en el alimento y causen daño al consumidor. ¿Qué es lo que controlamos con estos peligros? Vamos a evaluar a los proveedores. Muchas veces las empresas son las que tercerizan, las que solamente reciben el producto y lo venden, pero ya sale con su marca. Entonces, ¿qué me garantiza que este producto sea inocuo? Primero tengo que evaluar a mis proveedores, como dicen, de la chacra a la mesa. Tengo que evaluar toda esa cadena productiva para garantizar de que mi producto sea inocuo. ¿A través de qué? De fichas técnicas, planes de muestreo, recepción de la materia prima. Tengo que hacer una revisión tanto física o sensorial a este producto, entre otros requisitos. Vamos a hablar sobre las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Son prácticas destinadas a prevenir y controlar los peligros para la inocuidad del alimento. Los peligros que ya habíamos identificado anteriormente, ¿qué son? ¿Son? Muy bien, señora. Así yo les voy a estar preguntando porque mi idea es de que se vayan por lo menos con los conceptos fundamentales de esta charla. Porque la presentación ustedes la van a tener, pero la idea es de que los puntos importantes sí lo tengan en cuenta. Por ejemplo, una buena práctica de manufactura es, muchas veces cuando producimos alimentos, nosotros estamos exigiendo a los que manipulan el alimento que se pongan los guantes, el cubrebocas, que las chicas estén bien amarradas al cabello, ¿no? Con la finalidad de evitar estos peligros, ¿no? Por ejemplo, el cabello, a veces las personas van con aros, aretes, ¿no? Esas cosas hay que controlarlos. Eso está dentro de las buenas prácticas de manufactura. En la producción primaria, evitar el uso de zonas donde el medio ambiente represente una amenaza. Por decir, yo no voy a tener un sembrío cerca a lo que fue o es un cementerio, ¿no? O quizás, por ejemplo, hacer mi planta cerca a un riachuelo, a un desaguadero, esas cosas hay que evitarlas. Controlar los contaminantes, las plagas. Es muy importante el tema de control de plagas, el control de enfermedades para los productos primarios. Adoptar prácticas y medidas que permitan evitar la presencia de animales dentro de la chacra, ¿no? Muchas veces vamos a visitar estos fundos y por ahí está circulando el perrito, ¿no? El perrito no es que sea bien educado y tenga su zona donde haga sus necesidades, ¿no? El perrito es un animal y hace donde quiera, ¿no? Y muchas veces lo hacen las mismas plantas, ¿no? Y ya esa planta ya está contaminada y uno le dice, señor, este animal debe estar cerca de la chacra. No, es que es el que cuida, que ni se que quince al otro. Evitar esas cosas, ¿no? Cuando ya nosotros decidimos hacer las instalaciones de nuestra fábrica, también tenemos que cumplir ciertos requisitos que están establecidos en el Decreto Supremo 007, ¿no? A veces dicen, no, que es muy exigente, que por qué piden que la pared con el piso tenga que ser de media caña, un ángulo de 45 grados. Todo tiene su por qué. ¿Por qué creen que uno pide eso? Que la pared y el piso sea media caña. Limpieza. Porque si lo hacemos de 90 grados, vamos a generar una zona donde es difícil la limpieza y ahí puede generarse la formación de modos. ¿Por qué exigimos, o por qué el Decreto Supremo exige de que todo sea de color blanco o claro? Por el mismo tema de limpieza. Porque si por ahí hay una formación de modos y si la pared es azul, ¿dónde se va a notar? O por qué pedimos de que las luminarias sean cubiertas para evitar la generación de polvos. ¿Por qué pedimos en el Decreto Supremo 007 que también haya un control de plagas, que no haya roedores, que no esté cerca de zonas infestadas? Porque tenemos que evitar todo eso, tenemos que evitar la contaminación, tanto la contaminación directa como la contaminación cruzada. En el control de operaciones ya in situ, en el momento de procesar el alimento, también tienes que cumplir con ciertos mecanismos, ciertas herramientas para que tú puedas evitar la contaminación, ¿no? El uso de los guantes, el uso de las formulaciones, ¿no? Si es que vas a utilizar algún tipo de químico para la limpieza, ¿no? La formulación adecuada, no puedes excederte de eso porque también hay contaminación por olores, ¿no? El alimento puede captar esos olores. Tienes que tener mucho cuidado en ese aspecto. En las instalaciones, mantenimiento y saneamiento, ¿no? No, ya hice mi planta y de aquí en el aniversario lo limpio. No, tienes que tener una frecuencia adecuada de limpieza y desinfección de la zona. No es cuestión de pasar el trapito que le pasé a esta mesa, le paso el mismo trapito acá. Me hace recordar a mi esposo cuando tienes un trapito para la mesa del lavadero, otro trapito para la mesa de la cocina. Es la enfermedad que uno tiene por ser ingeniero de alimentos, ¿no? Tiene que estar ahí pendiente porque también la casa para nosotros es nuestra fábrica, ¿no? Porque el alimento que nosotros producimos es para nuestros hijos. De esa misma manera, los productores deben deber a su empresa, ¿no? Porque de una u otra manera, ese producto que ellos hacen, quizás no lo consumen sus hijos directamente, pero sí los va a consumir algún familiar y todo eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. El tema del control de las plagas, el manejo de los desechos, ¿no? Por decir, la zona donde pongo los bidones, donde está la basura, no debe estar cerca de la zona de producción, ¿no? Tiene que ir de la zona más limpia a la zona más sucia. No puede estar ahí en control directo con eso. Vigilar que los procedimientos que nosotros hemos establecido sea eficaz para poder evitar las contaminaciones. Entonces, ¿por qué uno rechaza los alimentos, los productos procesados? ¿Por qué creen que se rechaza? A veces las exportaciones que se hacen a diferentes países, ¿no? ¿Por qué se rechazan? Uno, porque se encontraron algunos peligros, ¿no? O sea, tanto físico, químicos o biológicos que puedan afectar al consumidor. Otro, porque el mal etiquetado. Ahora, cualquier persona que haga compras, ya se detiene un momento para leer el tema de las etiquetas, ¿no? Ya no es como antiguamente, que lo único que nos interesaba de las etiquetas era fecha de producción, fecha de vencimiento. Era lo más importante que nosotros veíamos y el resto no le tomábamos importancia. Si ustedes ahora se ponen a evaluar una etiqueta, una etiqueta tiene mucha información. Desde, si es que el producto tiene contenido de gluten, si es que el producto ha sido procesado en una máquina donde procesan maní o donde procesan soya. ¿Por qué creen que ya las personas leen más ese tema de las etiquetas? ¿Por qué creen que se manifiesta más información en las etiquetas? Porque ahora hay mucha presencia de personas que son alergénicas, ¿no es cierto? Son alérgicos. Alérgicos a la soya, alérgicos al maní, intolerantes al gluten, intolerantes a la lactosa, ¿no? Y uno como, por ejemplo, si yo fuera alérgica al maní, tengo que ver si es que este producto ha sido procesado en una máquina que hayan procesado el maní, ¿no? Para evitar el tema de la contaminación cruzada. Entonces, esa etiqueta tiene que tener mucha información, ya no solamente el tema de la fecha de vencimiento o la fecha de producción. También es muy importante que en la etiqueta esté estipulada la forma de consumo de ese producto, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada compré una bolsita de siete semillas. Por lo general, en mi época, cuando yo era pequeña, las siete semillas las compraba de la guaracina del mercado. Pero ahora que ya tengo mis hijos ya como que trato de comprarlo envasado, ¿por qué? No porque me da más caché ni nada, sino porque ya el producto envasado como que te garantiza de una u otra manera que ha sido manipulado correctamente, ¿no es cierto? Entonces, para mí era nuevo ese tema de las siete semillas y no sabía cómo prepararlo, ¿no? Y me daba vergüenza llamar a mi mamá y decir, mamá, ¿cómo se preparan las siete semillas? Entonces, veía, veía, le rebusqué, le rebusqué y nunca me decían en la etiqueta cómo prepararlo, ¿no? Y ahí me pongo a pensar, caramba, esto es muy importante para una persona que no sabe, bueno, en ese caso como yo que no sabía cómo prepararlo. Entonces, es muy importante dar ese tipo de información en la etiqueta. ¿Por qué? Porque tú ya le das un plus más a tu producto, ¿no? Si tú le das fácilmente las cosas a tu consumidor, tu consumidor ya se vuelve fiel a tu producto. Entonces, volvamos a lo que es buenas prácticas. Los alimentos también se rechazan si no has implementado correctamente un prerequisito, como una buena práctica de manufactura, un POES, entre otros, ¿no? Y si es que no tiene HACCP. Ahora, si ustedes se dan cuenta en los productos, bien grandote tiene el sello que dice HACCP, ¿no? Ya tú lees HACCP, a veces a ojos cerrados ya lo compras, ¿no? Hay algunos productos que sí ya tienen en su etiqueta HACCP y, como les digo, ya es una garantía de que el producto ha sido muy bien procesado. Entonces, la higiene del personal, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Ahí ven en la foto una persona que está adecuadamente uniformada, con gorro, zapabocas. Bueno, ahí le faltan los guantes, quizás. A veces el tema del guante también es un poquito contradictorio, ¿no? Porque si bien es cierto, te puede proteger, todo eso, pero por decir, si una persona manipula con cuchillo y está trozando el producto y por ahí se le sale un pedazo de guante y ni cuenta se dio, ¿no? También es un tema de ver en qué momento de la cadena productiva lo utiliza, ¿no? Ahora, el tema del lavado de manos. Es muy importante saber lavarse las manos, no es cuestión de solamente mojarse y jabonarse así y listo, ¿no? Tiene todo un método de lavarse, enjuagarse entre los dedos, las uñas y todo eso, ¿no? Todo eso debe estar estipulado en el procedimiento de buenas prácticas de manufactura. El tema del transporte también es muy importante. Si se transporta productos que están refrigerados, ¿no? Mantener el control de la… no romper la cadena de frío, ¿no? Mantener el tema de la temperatura, la higiene del vehículo. Si por ahí… el vehículo prácticamente tiene que ser exclusivo para ese producto, ¿no? No puedes transportar, por decir, gallinas y en ese mismo transporte llevar tu… No sé, pues, tu java de zanahoria o tu java de lechuga, ¿no? Porque ahí viene el tema de la contaminación cruzada. Hay que ver bien ese punto. El tema de las capacitaciones también. Así como ustedes asisten a las charlas, ¿no? Que han venido el día de hoy. Lo mismo tienen que hacer ustedes en su empresa, ¿no? Replicar. No necesitan una charla de una hora porque a veces, como dicen los empresarios, el tiempo es dinero. Con que le den cinco minutos de capacitación, quizás interdiaria o dos veces a la semana a sus trabajadores, es muy importante. Sobre todo en temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inocuidad. Pueden ir ya mañana y hablarles… por lo menos decirles qué es la inocuidad, ¿no? Ya tener esas ideas porque si sus trabajadores no están concientizados de la importancia que ellos son para el proceso de los alimentos, lo van a trabajar como para pasar el rato, ¿no? Para… ya quiero que pasen las horas y eso. No van a trabajar concientizados en que cada cosa que ellos hagan va a repercutir en lo que es la inocuidad de los alimentos. Vamos a hablar ahora del POES, que es el Procedimiento Operacional Estandarizado de Saneamiento. Es un conjunto de procedimientos y medidas sanitarias aplicadas… son ocho, son ocho de estas medidas, para… aplicadas en las prácticas principales de saneamiento para las empresas que producen alimentos, con la finalidad de garantizar que el producto sea inocuo. ¿Qué ve la POES? ¿Qué ve POES? ¿No? Los procedimientos operacionales. La seguridad del agua, ¿no? Por lo general siempre se dice que se trabaje con agua potable, ¿no? Con la finalidad de garantizar que esta agua no contamine al producto. ve también lo que es condiciones de limpieza de las superficies, como les estaba mencionando, establecer una frecuencia de limpieza, tanto de las superficies que entran en contacto con el alimento, como son las mesas de trabajo y también el tema de la limpieza del establecimiento. ¿No? Prevención de la contaminación cruzada, por decir, si yo ahorita estoy cortando una lechuga, no me voy a poner a cortar con ese mismo cuchillo y con esa misma tabla no me voy a poner a trozar pollo. ¿No? Tiene que tener, si en el mejor de los casos, cada implemento para cada producto o en todo caso, lavarlo bien, ¿no? El mantenimiento de las instalaciones sanitarias, el tema de los baños, mínimamente en el decreto 07 establece la cantidad de baños que debe tener por la cantidad de trabajadores que hay en un establecimiento. ¿No? El baño debe estar bien implementado, no te digo que sea un baño lujoso, pero por lo menos que tenga los requisitos mínimos para garantizar de que este baño no contamine o sea de uso adecuado para los trabajadores, ¿no? Debe tener un inodoro, un baño, debe tener lavar la mamanos, un dispensador de jabón, de preferencia jabón líquido y también el tema del papel toalla, ¿no? Protección de sustancias adulterantes, ¿no? Si por ahí le echo algún químico a mi producto, evitar el tema de la adulteración, ¿no? La rotulación y almacenamiento de usos de compuestos tóxicos que puedan contaminar al alimento, ¿no? Sobre todo para el tema de los químicos que utilizamos para la limpieza, ¿no? Debe estar bien rotulado, ¿no? Para evitar la malinformación y la contaminación de los alimentos, ¿no? La condición y salud del personal. Muchas veces somos muy exigentes con el personal, ¿no? Que a veces, no sé, pues te descuentos si faltas un día, te descuentos si faltas mediodía, pero ¿qué pasa si este personal está mal, está con gripe o principios de gripe? ¿Qué es lo más común que sucede en todo establecimiento? Y por la finalidad de que no le descuenten, no dice nada y va. Y empieza a estornudar, estornudar, estornudar. Uno, que contagia al resto de sus compañeros y dos, que contamina el producto, ¿no? La exclusión de plagas, el control de las plagas, ¿no? Es muy importante también establecer una frecuencia de control de plagas. Si bien es cierto, lo pueden hacer ustedes mismos en su planta, pero también pueden contratar a un tercero que son especialistas en temas de control de plagas, ¿no? Estos ocho puntos son los que se toman en cuenta en la implementación de POES. Otros programas de prerequisitos que ayudan a lo que es la implementación del HACCP y a la elaboración de productos inocuos es el suministro de seguro de alimentos, manipulación segura de los alimentos, la compra y recepción de alimentos seguros con proveedores seguros, con proveedores que por lo menos te van a garantizar de que sus productos también son inocuos, ¿no? A través de qué? De fichas técnicas. El almacenamiento seguro de los alimentos. No voy a almacenar mi materia prima al costado del almacén, por decir, de productos químicos para la limpieza. No lo voy a almacenar todo en un solo lugar, ¿no? Tiene que estar debidamente separado. No voy a almacenar, por decir, mis sacos de materia prima en el suelo, ¿no? Tengo que tener un pallet para que pueda evitar el contacto con el suelo. La limpieza y sanitización del establecimiento, el desarrollo de un programa integral de plagas. Muy importante el control de plagas, ¿no? Por ejemplo, cuando una vez me tocó visitar una empresa productora de mangos, estaba con esteras y la parte de arriba estaba casi al aire libre, no había una tela que cubría, pero por ahí se entraron las palomas, ¿no? Y ustedes saben que las heces de palomas tienen lo que es la salmonellosis y es muy peligroso para el contacto del alimento, ¿no? Y este mango se iba directamente, no es que lo proceses, ¿no? Solamente le das una lavada y ya, ¿no? Hay que evitar todo eso, hay que evitar también las plagas que puedan estar alrededor de nuestra empresa, de nuestra fábrica, ¿no? Todo eso hay que ver bien. A ver, acá les doy un ejemplo de un prerequisito, el control de plagas, ¿no? Tienen que verificar, tienen que tener en cuenta qué es lo que van a verificar, quién lo verifica, cuándo, que es la frecuencia, cuándo se verifica, la acción correctiva, si es que se pierde el control de esta verificación, quién va a revisar la acción correctiva y quién documenta la información. Todo esto se establece en un cuadrito. En una ficha técnica, con la finalidad de poder nosotros tener el control de este procedimiento, el control de plagas, ¿no? ¿Qué se va a verificar? La presencia de plagas en el establecimiento. Cómo se originan y cómo se deben controlar para que no afecte la inocuidad del alimento. ¿Quién lo va a verificar? El responsable de control de plagas, ¿no? Que ha sido establecido por la empresa. Cuando se verifica, cuando haya un hallazgo de las plagas, ¿no? Puede ser quincenal, una vez al mes, en el mejor de los casos, cuando no haya plagas, ¿no? Y quincenal cuando se ha detectado por ahí la presencia de algún tipo de plaga, ¿no? La frecuencia lo establece la empresa, como ya les había mencionado. La acción correctiva es la medida que se va a aplicar si en caso se encontró esta plaga. ¿Quién va a revisar la acción correctiva? El responsable de calidad o quien designa la empresa. Y quién documenta la información, el responsable designado por la empresa, ¿no? De estos puntos ustedes pueden tomar para poder hacer un registro de evaluación de plagas. Este es un formato, por ejemplo, ¿no? Ahí está el encargado, la verificación, en qué zonas vas a verificar, las fechas, los días, etcétera. Y ahí vas a apuntar, ¿no? Tal día se encontró, por decir, dos bolitas discretas de rata, por así. Ahí lo verificas. Es muy importante llenar el registro in situ. No porque ya mañana tengo auditoría, uy, hoy día me pongo, toda la noche me pongo a llenar los registros. No, es en el momento. Con ese momento, ya con esos datos, yo puedo establecer mis medidas correctivas. ¿Qué pasa si por ahí no lo detecté a tiempo y estoy llenando con datos ficticios? No puedo solucionar los problemas que se puedan presentar en la empresa. ¿Qué beneficios me da el implementar prerequisitos? Confianza en que mis productos procesados cumplen los dos requisitos vitales que debe tener un alimento. Que es calidad e inocuidad. Hacen que la implementación del sistema HACCP sea más viable, sea más fácil. Si bien es cierto que el sistema HACCP es muy documentario, pero ya estableciendo estos prerequisitos, ya se me va a hacer mucho más fácil el poder implementar un HACCP. Es un indicativo que yo, como dueña de empresa, genero un compromiso con la inocuidad, un compromiso con la calidad de mis productos que yo ofrezco. Y por ende, si mi empresa tiene prerequisitos, sumado a eso, tiene un HACCP, mi empresa va a ser más confiable para las otras personas que quieran hacer maquila en mi empresa. Mi empresa va a garantizar que sus productos que ellos quieran ofrecer sean de calidad e inocuidad. Entonces, el tema de los costos y el tema de los tiempos para los prerequisitos es muy variable. Va a depender del producto, del tamaño de la empresa, etc. El tiempo oscila entre los 3 y los 6 meses, si es que eres bien cumplidito, si es que cumples con todo lo que se te indique. Y el costo está entre 5 mil a 7 mil 500 soles, en función, como les decía, al tamaño de la planta y las cantidades de procesos que tienes. Primero, vamos a hacer un sistema documentario, luego se hacen los registros, los instructivos, lo que les había mencionado con el ejemplo del control de plagas. Se capacita también al personal, con la finalidad de estar comprometido. ¿Quiénes tienen que estar en esta capacitación? No necesariamente todos los trabajadores, pero sí fundamental que esté el gerente o dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque es la persona que va a saltar el dinero. Es la persona que va a dar el visto bueno y la autorización para hacer cambios en la empresa, si es que se ha detectado que se tiene que hacer algún tipo de cambio. Por ejemplo, en ProPerú, nosotros tenemos el programa de gestión de inocuidad alimentaria, que lo hemos venido llevando en diferentes provincias y en diferentes empresas productoras. Pero la conclusión a la cual llegamos después de varios años, es de que si es que no encontramos el compromiso del jefe o dueño de la empresa, no se avanza. Porque el personal puede tener la voluntad, las ganas de hacer bien su trabajo, pero si el gerente o el dueño de la empresa no les da las herramientas necesarias para poder subsanar algunos errores que podamos nosotros encontrar en las plantas, no vamos a poder hacer nada. Había casos extremos, como por ejemplo que en un baño no haya jabón líquido, o jabón. Entonces, ¿cómo le voy a exigir a este trabajador? Lávate las manos antes de manipular un alimento si no tenía la herramienta esencial que era el jabón. O sea, casos extremos como esos hemos encontrado. Ha habido empresas que ya estaban así, a un pasito de culminar el programa, pero por no invertir en hacer su piso, aunque sea con el falso piso que le llaman, estaba en tierra, ¿cómo podía cerrar un programa si es que no hacía eso? No quería. Su mayor excusa en algunas empresas era, no, mi local es alquilado, no puedo hacer cambios. Entonces, no puedes implementar un programa prerequisito y mucho menos el HACCP si es que no vas a invertir. Por eso, les vuelvo a repetir, mientras que la cabeza de la empresa o dueño de la empresa no esté comprometido por las puras, va a llevar un programa de gestión de inocuidad, porque hay que hacer inversiones. Hablamos del sistema HACCP. Ya hemos hablado de los peligros que son tres. ¿Cuáles son los peligros? Muy bien. ¿Qué es la inocuidad? Exacto, garantiza que un alimento que sea consumido no me cause daño. Entonces, ya, ¿cuáles son los prerequisitos? ¿Buenas? BPM y POES. Muy bien, ya. Con eso, yo me siento feliz, con que hayan grabado esos puntos. Ahora vamos a hablar del sistema HACCP, que ahora es obligatorio, ya no es un plus, yo tengo HACCP, soy el mejor del mundo, no. Ahora, toda la empresa que procesa alimentos debe tener HACCP. ¿Qué es el HACCP? El HACCP son las siglas en inglés. El HACCP es un sistema que identifica, evalúa y controla, ahí dice, controla peligros. Entonces, ¿qué voy a hacer con el HACCP? Voy a identificar, evaluar y controlar los tres tipos de peligro que ya les he mencionado, con la finalidad de que el alimento sea seguro. ¿Qué es un peligro significativo? Aquel peligro que presentándose en el alimento lesiona o daña la salud del consumidor final, al ser humano. Entonces, ¿qué es el HACCP? Es un sistema que identifica, evalúa y controla peligros. Ahí está el HACCP con sus siglas en inglés, que en español dice, análisis de peligro y puntos críticos de control. O sea, voy a analizar los peligros, voy a establecer sistemas de control para controlar estos peligros. Ahí ya les habíamos hablado de los tres tipos de peligro, los peligros biológicos, químicos y físicos. Ya les había pedido ejemplos de peligros biológicos, ahí están, las algas, las bacterias, los hongos, miren, ahí está la rica naranja con su hongo. Esto ya no se debe de consumir. Los peligros químicos, los pesticidas, como me lo habían mencionado, el tema de los alergenos, el tema de los metales pesados, las sustancias de limpieza, aditivos químicos que se puedan utilizar, entre otros. Y los peligros físicos, el vidrio, metales, piedras, plásticos, restos de animales, por ejemplo, a veces puedes encontrar una alita de mosca, una patita de cucaracha, esos son los peligros físicos. Una vez, ahorita me acuerdo de acordar que estaba en un chifa, los chifas son bien conocidos como bien cochinos. Dios mío, ya estaba, había pedido un plato, ya estaba por la mitad y ahí iba a entrar el segundo, al otro bocado y encontré una cucarachita así, que se estaba, estaba frita la cucarachita, se estaba escapando de la olla. Así la cucarachita, ay, qué feo. Bueno, entonces esos son los tipos de peligros. ¿Sí? Sí. Es un chif, no he dicho el nombre del chifa. Secuencia lógica para la aplicación de un HACCP. A ver, existen ocho pasos para la implementación de un HACCP. A ver, primero voy a formar un equipo HACCP, el equipo de la empresa. A ver, acá se recomienda que sea un equipo multidisciplinario. ¿Con qué finalidad? Por decir, el biólogo tiene un objetivo muy diferente al jefe de calidad y muy diferente al ingeniero de alimento, sus ramas de estudios son muy direccionados según su carrera. Entonces, para formar un equipo HACCP se necesita eso, que sea multidisciplinario, que sea el jefe de control de la calidad, el jefe de laboratorio o el jefe de ventas encabezado por la gerencia. Muy bien. Hasta el personal de limpieza debería integrar este equipo. ¿Por qué? Porque también ve desde su perspectiva evitar los peligros. Puede dar sus recomendaciones. Entonces, tiene que ser multidisciplinario. Formo yo mi equipo de HACCP. Entonces, acuérdense que el HACCP es por proceso. Si una empresa, por decir, la empresa Pepito Pérez tiene HACCP, no es que el HACCP sea de la empresa. El HACCP puede ser, no sé, pues Pepito Pérez produce aceitunas en conserva, produce quinoa en grano y produce compota de mango. El HACCP no es para Pepito Pérez. El HACCP es para aceitunas en conserva, por decir. ¿Por qué? Porque el HACCP es por procesos, no es por la empresa. Entonces, voy a describir mi proceso. Agarro un proceso, a ver, elaboración de la tortilla, por decir, una tortilla de huevo. Describo mi proceso. recepción del huevo, limpieza del huevo, se bate el huevo, se fría el huevo y se deja enfriar. Esos pasos es mi proceso. ¿Ya? Voy a hacer un HACCP sencillito. Entonces, ahí está mi proceso. en esos pasos que yo he descrito, yo voy a identificar peligros, por decir, en la recepción del huevo. ¿Qué peligros puede haber? Que esté contaminado, que la cáscara no esté lavado, porque por lo general cuando la cáscara del huevo no está lavado, ¿qué encontramos? Restos de heces. Por eso siempre, antes de usar un huevo, hay que lavarlo para evitar la presencia de heces. Entonces, ¿ahí qué peligro encontramos? ¿Físico, químico o biológico? Muy bien. Entonces, ya identifique un peligro. Ahora, si yo identifique ese peligro, ¿cómo evito ese peligro? Limpieza. Entonces, ya estoy estableciendo acciones. Claro, ya estoy implementando un BPM, estoy implementando una acción correctiva. Ahora, identificación de uso previsto. ¿Para qué voy a utilizar esa tortilla? Para el consumo humano. ¿No es cierto? Ya voy en el punto, en el paso número 3. Elaboración del diagrama. Ya me salté, porque ya les expliqué cómo elaborar un diagrama, ¿no? El paso a paso, ¿no? De la tortilla de huevo. Verificación in situ del diagrama. Entonces, ¿cómo es la verificación in situ del diagrama de flujo? Yo voy a ir, ¿no? A ver, lo primero que voy a hacer para revisar su HACCP es ir y pedirle su diagrama de flujo. Enséñame tu diagrama de flujo. Y ahí está, ¿no? Elaboración de la tortilla. Ahí está la diagrama de flujo. A ver, ya. ¿Dónde recepcionas tu materia prima? Llévame al almacén de materia prima. Voy al almacén, verifico que esté con, que esté este, con los controles necesarios y todo eso, ¿no? Ya. Luego, paso a paso, voy a verificar dentro de la empresa qué es lo que tú estás haciendo en tu diagrama de flujo. Si es que lo que estás elaborando, si es que lo que está establecido en tu diagrama de flujo, también se ve reflejado en tu empresa, ¿no? Esa es verificación in situ del diagrama de flujo. En número los peligros, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, que se encontró un peligro en la cáscara del huevo, ¿no? Voy a enumerar los peligros. Realizo un análisis de peligro, voy a identificar si es que ese peligro es este, alto, bajo o medio, ¿no? Si es que se puede solucionar, por ejemplo, el peligro del, del tema, el tema de la cáscara de huevo sucio, si se puede solucionar lavándolo, ¿no? Y voy a establecer medidas de control. ¿Qué pasa si por ahí se me pasó y no lo lavé la cáscara de huevo, ¿no? Puede haber una contaminación, salmonellosis, se llama, una contaminación por salmonellosis, ¿no? Entonces, ¿qué medidas de control voy a establecer si es que encuentro ese peligro? Hay que adelantarse a los hechos, ¿no? Todo eso se registra en un documento. Luego, determino el punto crítico de control, aunque ya había sido determinado anteriormente, ¿no? Y establezco los límites críticos de control para cada punto crítico de control. Por decir, si yo frío el huevo, tiene que ser a una temperatura que se cocine bien, que no quede crudo ni tampoco que se queme, ¿no? Establezco yo esa temperatura, por decir que sea, este, ¿qué sé yo? 90 grados, ¿no? Ya, 90 grados. Yo, ese va a ser mi punto medio, 90 grados. Tengo que establecer un límite superior y un límite inferior, con la finalidad de que dentro de ese parámetro, mi huevo frito, mi tortilla, perdón, se fría bien, no esté ni tan crudo ni tan quemado, con la finalidad de que garantice de que ese producto sea inocuo. Esos son establecer los límites críticos de control, ni que baje ni que suba la temperatura. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, si ya establecí mis límites críticos de control para cada punto crítico de control, me voy al siguiente paso. Establezco un sistema de vigilancia para cada punto crítico de control. Si mi punto crítico de control es la temperatura, voy a establecer un sistema de vigilancia. ¿Cómo es esto? A ver, voy a tomar la temperatura cada cinco horas, por decir, o sea, mi proceso es 24 horas, voy a tomar el control cada cinco horas. ¿Quién lo va a tomar? Ustedes designarán a quién, quién es el que va a tomar. Y luego, establezco medidas rectificadoras para posibles desviaciones. Si por ahí me salí de la temperatura mínima, del límite crítico de control mínimo, ¿qué voy a hacer? Separar el producto, reprocesarlo, ya va a depender de la naturaleza del producto. Luego, establezco procedimientos de verificación y establezco un sistema de registros y documentación. Es muy importante, como les mencioné anteriormente, registrar in situ, registrar en el momento, no hacer mis registros a la paporreta y a la última hora porque me va a caer la auditoría. No, es en el momento con la finalidad de qué? De establecer acciones. Esos serían los 12 pasos para la implementación de un sistema HACCP, que tiene que estar documentado y también se tiene que verificar in situ. Ahí tengo un ejemplo de la aplicación de un sistema HACCP, un peligro. Esto es el procesamiento de materias primas del maíz gigante del Cusco. Este cuadrito lo pueden encontrar en el códex, ahí está establecido, también en FAO. Es una matriz que te establece las probabilidades y la gravedad de los peligros, cómo identificarlos, qué medidas correctivas puedes establecer para cierto tipo de peligros. ¿Cuáles son las importancias y los beneficios de la implementación de un sistema HACCP? Está diseñado para minimizar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos, es sistemático, se basa en evidencias científicas, identificación de peligros específicos y las medidas de control. Se centra en la prevención y es muy dinámico, varía de acuerdo al proceso. Entonces, con ese ejemplo sencillo de la tortilla de huevo, ustedes ya tienen una idea de cómo hacer un sistema HACCP, cómo identificar un peligro y qué hacer con ese peligro. Aumenta la confianza del consumidor, como yo les dije, si ustedes ven en una etiqueta que ese producto tiene una certificación HACCP, va a garantizar la confianza de poder comprarlo fácilmente. Facilita el cumplimiento de las exigencias legales, como les dije y les vuelvo a recalcar, en Perú ya es obligatorio tener el sistema HACCP, cuando ustedes exporten sus productos, hay algunos países que también se los van a exigir mínimamente. Garantiza la inocuidad y motiva a los operarios, porque los operarios ya van a tener concientizados de que lo que ellos hacen va a repercutir en el tema de la inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, algunos rechazos de alimentos por presencia de peligros, eso es en la Unión Europea se detectó en Alemania, por ejemplo, fragmentos de alambres de metal en el queso. En el mismo país, en el mismo año, Alemania, en el 2018, fragmentos de plástico de pastas rellenas vegetarianas provenientes de Austria. Y así hay varios tipos de rechazos, ustedes si quieren ver los rechazos al mercado de la Unión Europea y el de Estados Unidos, pueden ver en el tema de la Unión Europea, pueden ver el sistema RAS, que está apto para el público en general, ahí pueden ver todos los rechazos de todos los productos y los motivos de los rechazos. Ahí es semanalmente, van colgando todos los rechazos que ha habido en la Unión Europea y en el caso de Estados Unidos, es el sistema OASI, se llama así. Entonces, como les repetía, en lo que es Unión Europea es en el sistema RAS o en el tema de Estados Unidos, es el sistema OASIS. Ahí en Estados Unidos, el sistema OASIS es este, ya el listado de rechazos es mensual, ¿no? Y ahí sí es un poco más complicado, sobre todo para ustedes los exportadores, porque ahí sí te sale con nombre y apellido y el motivo por el cual han sido rechazados. En cambio, en Unión Europea, si es, sale el país de destino, por decir, la quinoa de Perú ha sido rechazada por pesticidas, en cambio, en Estados Unidos es la quinoa de Pepito Pérez ha sido rechazada por pesticidas. Esa es la diferencia entre Unión Europea y Estados Unidos, pero ambos lanzan su comunicado de lo que es los rechazos, uno es mensual y otro es semanal. Por ejemplo, rechazos por peligros químicos, presencia de gluten en proteína de linaza que decía libre de gluten, ¿no? En su etiqueta decía libre de gluten y sin embargo hicieron los análisis y determinaron que había presencia de gluten. Exceso de límites máximos de residuos de pesticidas en quinoa, ¿no? Este, de, eso fue un rechazo de un embarque de Perú en el año 2014. Y un rechazo, ejemplos de rechazos biológicos, también en Unión Europea, este, haber encontrado alto reencuentro de cherichacoli en mejillones vivos, presencia de anisakis en conservas enlatadas de pescado, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la determinación de los peligros porque no solamente daña la imagen de la empresa, sino también daña la imagen del país y ha habido muchos casos de cierre de mercado por esos temas, o sea, no te perjudica, no se perjudica Pepito Pérez, se perjudica el país. Otro tipo de rechazos, el tema de las etiquetas, ¿no? Por decir, si yo voy a enviar un producto a Estados Unidos, mi etiqueta tiene que estar en español o en inglés. En inglés, pero muchas veces mandan las etiquetas en español, ¿no? El tema de presencia de materias extrañas, el tema de higiene, también se ve la mala manipulación del producto, etcétera. Todo eso, tú puedes controlarlo con tus programas prerequisitos y con tu sistema HACCP. Igual, ahí está la página web www.fda.gov con b chica para que puedas ver el tema de los rechazos, ¿no? Si les interesa ver qué productos han sido rechazados, los motivos, la empresa, etcétera, etcétera. A ver, ¿cuánto puede ser el costo de un rechazo? Los costos de rechazo de alimentos exportados implica aproximadamente 2 mil dólares por el costo de envío, según aduanas, más el valor contenido exportado que varía según el volumen y el tipo de producto, ¿no? Así, por ejemplo, el costo de envío de un contenedor de mango fresco de 40 pies desde Perú a España, el costo es de 1.163.97 euros y el costo del producto aproximado es de 80.000 euros, el cual resulta un costo de rechazo de 81.163.9 euros, que nos podríamos haber evitado si es que hubiésemos cumplido con nuestros requisitos, hubiésemos implementado bien nuestro HACCP y hubiésemos visto qué es lo que establecía el país de destino, ¿no? Para nosotros poder cumplirlo. El tiempo y costos de la implementación de un sistema HACCP va a variar nuevamente según el tamaño de empresa y según el producto entre 4 a 8 meses, ¿no? Y el costo es de 12.500 a 17.500 soles aproximadamente, ¿no? En función al tamaño y el proceso. Situaciones reales en plantas de procesamiento. Miren esa planta de procesamiento. A ver, díganme tres puntos en los cuales ustedes les dé la idea de que esta empresa no ha aplicado buenas prácticas de manufactura. ¿Perdón? El baño. Si se dan cuenta entre la pared del fondo y la calamina hay un espacio de rayito de luz. ¿Qué puede entrar por ahí? Las plagas, los roedores, ¿no? Miren esas jabas, están dentro del baño. ustedes a simple vista si lo ven automáticamente dicen aquí no aplican buenas prácticas y mucho menos pues, y mucho menos tienen un sistema jaza. Miren esta situación, esas ricas naranjas, cómo han sido pisoteadas por ese señor que intenta meter más naranjas en esa pobre java. ¿No? Aquí la falta de mantenimiento de las máquinas, cerradora de envases de conserva. No se aprecia muy bien la foto pero ve. Ahí el rico pescado que va a ser fileteado y va a ser puesto en esas latas que están encima del producto. ¿Ven? Acá claramente se ve que no se aplica el jaza. Y aquí nuestra zona de almacenamiento. Ve cómo están las cajas donde supuestamente van a ir los productos cerca de no sé parece que hay residuos hay una cola dice cola extra no tiene protección ahí puede haber cualquier tipo de roedores. El área de almacén de materiales de empaque en malas condiciones sin pared sin techo y caja mal apiladas claramente no aplican buenas prácticas ni PODES ni HACCP ¿no? ¿Qué impide implementar un HACCP y un prerequisito? Falta de compromiso de la gerencia lo que les venía diciendo ¿no? Para proveer los recursos económicos falta de gestión por parte de los encargados de la línea de producción no cumplir con levantar las observaciones realizadas durante las auditorías no cumplir con la normativa de alimentos ¿no? El decreto 007 el reglamento del sistema HACCP no cumplir con todos esos y no contar con empresas habilitadas por los organismos competentes ¿cuáles son los organismos competentes que dan habilitación sanitaria? Son tres no INACAL es el organismo de normalización DIGESA para productos procesados SENASA para producción primaria falta uno los hidrobiológicos ¿quién nos da? SANIPES esos son los tres organismos que dan habilitaciones sanitarias plantas de procesos implementados con BPM y HACCP miren qué diferencia el personal muy bien uniformados los rótulos ven en las paredes los rótulos ¿no? exacto las paredes blancas el sellado de máquina miren las máquinas selladoras acá sí se aplica acá también techos y paredes pisos inmobiliarios adecuados con materiales lavables que no tengan contaminación aunque ahí el piso y la pared me parece que no está bien ¿no? el piso y la pared no acá brindando capacitaciones ¿no? como les dije no es necesaria una capacitación de una hora con su personal cinco minutos de los puntos básicos solo las plantas que procesan alimentos implementados con sistema de gestión de la calidad e inocuidad llámese buenas prácticas de manufactura POES HACCP y otros esquemas de interés podrán garantizar alimentos inocuos al mercado local e internacional y serán muy requeridos por clientes y empresas miren una empresaria recibiendo su certificado HACCP entonces ya hemos visto lo que es la importancia de tener un sistema HACCP porque hay que cumplirlo no solamente por cumplir con la ley sino también por uno mismo con la finalidad de garantizar que nuestros productos sean inocuos y sean de calidad ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna duda? todo quedó claro les voy a tomar un examen ¿alguien más? ¿les tomo el examen antes de irse? ya pasaron el examen muy bien muchas gracias gracias